Carlos Rodríguez nació en Madrid el 15 de junio de 1990 y comenzó su carrera profesional jugando World of Warcraft. Sin embargo, cuando un juego llamado League of Legends tomó el mundo por sorpresa, Ocelote se convirtió en una de sus primeras estrellas. Como miembro de Sky Gaming, comenzó a aparecer en los podios de torneos europeos e internacionales, pero también fue pionero del streaming. En una época donde no había ligas ni canales oficiales, a veces la única manera de ver los torneos en vivo era que los jugadores transmitieran sus propias partidas. Ocelote fue uno de los primeros grandes streamers y pronto comenzó a ser reconocido como un midlaner de alto nivel, pero además destacó por tener una personalidad completamente opuesta a la de otros jugadores. En una de sus primeras entrevistas, dijo que pasaba más tiempo jugando fútbol, saliendo de fiesta con amigos y conociendo chicas que jugando League of Legends. También tenía cierta fama de ser tóxico y engreído, pero lo que realmente destacaba era la pasión de competir y ser el número uno, así como su ambición de ser rico y famoso. Por ese entonces, Ocelote fundó una empresa donde vendía ropa y periféricos. Sin duda, siempre tuvo la mente puesta en los negocios, pero nunca descuidó su faceta como jugador. De hecho, uno de los rasgos que lo distinguían era su forma de llenar el escenario con gritos y emociones. Para muchos se convirtió en un ídolo, para otros, en un villano. Cientos de miles de personas lo seguían, celebraban sus victorias y amaban sus selfies sin camisa. Otros tantos lo detestaban, saboreaban sus derrotas y odiaban sus bufandas. No obstante, él prefería ser una figura polarizante a caer en el olvido. Irónicamente, uno de los momentos más memorables de su carrera fue cuando SK Gaming se topó con Fnatic en el Intel Extreme Masters Cattle Beats, uno de los torneos más importantes del mundo. Después de quedar empatados en la fase de grupos, tanto el equipo de Ocelote como el de Expeque necesitaba ganar el clásico para mantenerse vivos. Las cosas empezaron bien para SK Gaming, pero luego de 50 minutos del juego y varios intentos fallidos, nadie había logrado cerrar la partida. Fue entonces cuando la catástrofe azotó el escenario. En un esfuerzo por perseguir y destruir a sus rivales, la escuadra de Ocelote descuidó su base y Expeque aprovechó para marcar su nombre en la historia, haciendo al jugador más épico. Aunque Ocelote lo había dado todo, la derrota lo hizo pedazos, y los fans no estaban nada contentos. Mucha gente quería verlo fuera del equipo, de hecho, llegó a recibir ofertas para jugar en Norteamérica donde fácilmente pudo haber farmeado una fortuna, pero él decidió quedarse. Tristemente, su primera temporada en la LCS europea no fue muy exitosa, así que poco después dejó SK Gaming y desapareció del ojo público. Pero no por mucho tiempo. A inicios del 2014, anunció la creación de Gamers 2, un nuevo equipo donde no solo tomaría las riendas del carril central, sino de toda la organización. En sus propias palabras, Ocelote sentía que tenía un futuro asegurado en SK y esa sensación de confort no le gustaba, necesitaba buscar nuevos retos y vaya que los encontró. Al principio, las cosas fueron difíciles. En aquel momento, su reputación estaba muy dañada, pero él se encargó de volver a construir una base de fans, haciendo contenido fresco y novedoso. Sin embargo, en lo competitivo, los resultados fueron una historia diferente. Gamers 2 fracasó varias veces tratando de entrar a la LCS europea, y fue entonces cuando Ocelote aceptó que sus días como jugador habían terminado. Después de cinco años compitiendo al máximo nivel, Ocelote colgó el mouse y el teclado para quedarse como manager y dueño del equipo. Pero ese no fue el final de su relato. Por el contrario, pronto, Gamers 2 entraría en una época de grandes éxitos y se convertiría en uno de los equipos más poderosos del mundo. No obstante, esa historia es para otra ocasión. Acompáñanos la próxima semana a ver cómo Ocelote descubrió uno de los talentos más grandes de Europa, construyó un exitoso imperio de los eSports y desafió una dinastía legendaria. Muchas, muchas gracias por ver estos videos y por todos los buenos y grandes comentarios que nos escriben. Suscríbanse al canal, comparten el video y danos like para poder seguir trayéndote estas historias. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante. Jueguen mucho.